¿Qué es el plan Mano Dura? Honduras y Guatemala implementan leyes antimaras similares al plan Mano Dura. La aplicación de estas medidas conduce al arresto de miles de pandilleros en esos dos países. En El Salvador, por su parte, el plan es fuertemente criticado por sectores de la sociedad. Tras airadas protestas y la oposición de los jueces, en abril del 2004, la Corte Suprema de El Salvador declara inconstitucional la primera ley antimaras. En agosto del mismo año, el nuevo presidente, Elías Antonio Saca, presenta una segunda ley. A los delincuentes y malacates, con mucha seguridad y determinación, les digo que se les acabó la fiesta. Esta noche, lanzamos el plan Super Mano Dura, que le dará a usted tranquilidad y le va a permitir vivir mejor con su familia. Uno de los cambios más importantes de la nueva medida es apoyar los esfuerzos de la policía con recursos del ejército. Desde la implementación de estos planes, 16.000 pandilleros han sido arrestados y encarcelados en el sistema penitenciario de El Salvador. El Salvador, que tiene una capacidad máxima para 7.300 reos. En poco tiempo, la violencia se traslada de las calles a las cárceles. Enfrentamientos entre miembros de las maras, obligan a las autoridades penales a separar a los internos de acuerdo a su pandilla. Las políticas de separación no han podido detener los motines de violencia dentro de los penales. Ahora los mareros se pelean con los presos que no pertenecen a las pandillas.